El alcalde Jorge Cermeño llama a no exagerar las cosas al rechazar que exista crisis en materia de abasto de agua potable en la ciudad. Vamos a ver que hay 500 colones, podemos hablar de probablemente 50 colones donde hay problemas, no estamos hablando de toda la ciudad, grave para los que no tienen. Esto se da en medio de una declaratoria de emergencia por el intenso calor que afecta a 20 municipios de Coahuila, entre ellos Torreón. En muchas colonias si hay agua, sale en cantidad muy baja en algunas, pero si hay agua, me dicen que en la noche tienen un poco más de abastecimiento, pero lo estamos trabajando, eso es lo que estamos haciendo, esto no es nuevo, yo vivo en Torreón hace muchos años y cada vez que llegamos a la temporada de calor, pues vamos teniendo este tipo de problemas, viviendo quizá la época más calurosa del año, hemos estado enviando cerca de 50 pipas todos los días a todas las colonias donde hay problemas de abasto. Cermeño informó además de las acciones que se han realizado para atender la demanda de agua en las colonias y se refirió al sector poniente de la ciudad, donde se agudizó el problema de la falta de agua en días recientes. Comentó que se debe analizar primero lo sucedido, pues habían vandalizado los tubos que surten el agua, pero esto ya se reparó. Se caen tubos o colectores o sistemas de drenaje, pues también te lo reclaman a ti, y eso no lo hace.